Y inician las acciones aquí en Caos Lucha Libre desde Monterrey, Nuevo León. Podemos ver al emperador azteca, hijo del volador, Flamita y The Tiger. Johan. Sí, vaya, un encuentro que promete muchísimo en cuanto a espectacularidad, en cuanto a riesgo, huele a lucha libre en general, venimos antecedidos de un encuentro que tuvo muchísima polémica y ahora en el centro del ring se encuentran nuevamente, nuevamente digo porque se han visto muchísimas veces las caras The Tiger en contra de nuestro campeón, emperador azteca. Sí, Johan, estamos viendo, bueno, es uno de los combates que la gente más esperó, estamos viendo por ahí a emperador azteca que tiene un pique tremendo contra el tiger, porque ya es una guerra no de dinastía, pero sí de voz. A la hora de la hora de voz como emperador azteca decidió hacerse para atrás para enfrentar a The Tiger y da el relevo a el hijo de volador y hace justamente The Tiger que se mete al público para ofender a nuestro campeón crucero y nuevamente lo hace, nuevamente lo hace, pero quien está en el centro del ring y quien se tiene que concentrar es en el hijo de volador, quien él se ha rifado y ahora dice yo voy a enfrentarte, tal vez no mi compañero, pero aquí estoy yo, Ángel. Con un equipo muy bonito, el hijo del volador, una variación de colores, estábamos acostumbrados a verlo con su equipo celeste y ahorita un blanco con color oro, muy bonito. Vamos a ver, volador, el hijo del volador está lleno de sorpresas, va a ser una lucha muy entretenida y espero que den todo, todo. Comienzan las hostilidades, este castigo que logra revertir justamente el hijo de volador y The Tiger, ahora como amarra a su rival y con esta forma de engancharlo hace que termine castigándose la espalda baja de The Tiger, un encuentro muy clásico y que ha iniciado con tintes justamente muy técnicos y ahora de esta forma logra continuar con ese estilo técnico que bien sabe manejar el hijo de volador también, la espectacularidad tarda muy poco en llegar, pero esto que es lo esencial de la lucha libre también es oro, verlo en estos tiempos. Vemos cómo el público le responde a estos luchadores que han comenzado mostrando buenas cosas y momentos muy interesantes en este inicio de encuentro. Conteo comenzaba, sin embargo The Tiger logra con este mortal castigar al hijo de volador, queda únicamente en dos segundos, logra nuevamente derribarlo y va a aplicarle la misma que es otro mortal, el hijo de volador ahora a The Tiger, se da tiempo incluso para posar, para recibir el reconocimiento de la afición y se dan nuevamente las manos, al menos es lo que pretendía ser volador, pero The Tiger lo rechaza y vemos a El Internacional, Flamita encalándose en contra del emperador azteca. Uno de los máximos exponentes mexicanos, Flamita en contra de nuestro campeón crucero de caos, vamos a ver una lucha muy rápida, muy ágil, ahorita lo demostró The Tiger y el hijo del volador, ahí vimos a El Emperador Azteca que está retando a The Tiger, pero ya cuando se metió The Tiger, le huyó, le huyó, Memo, Johan, vemos que el emperador azteca, la sonrisa maldita de la lucha libre, vemos que ha mejorado inimaginable Johan, le ganó a The Tiger el campeonato crucero de caos lucha libre, lo ha retado por máscara contra máscara, yo creo que emperador está para cualquier reto, sea máscara contra máscara o campeonato contra campeonato. Vean la forma en la que le responde el emperador azteca a Flamita y justamente eso también responde con muy buena habilidad y agilidad, se nota sin duda alguna que se han estudiado porque han respondido de forma muy sabia a los golpes que han intentado hacer sus rivales, casi el emperador resbalaba, sin embargo logra meter un gran antebrazo y ahora amarra con sus piernas a su rival y lo proyecta fuera del esquinero de las cuernas parecidas, sin embargo qué forma de rebotar de parte de Flamita y qué derribada estilo japonesa clásica que replica ahora el emperador azteca, una gran embestida, comienza el conteo, no, es interrumpido, vuelve a derribar el emperador azteca a Flamita y ahora qué forma tan espectacular de iniciar los castigos de parte de ambos gladiadores. Ya lo dije, qué velocidad por parte de los cuatro gladiadores en esta contienda, vamos a ver mucho más, todos son capaces, los cuatro son capaces de estar volando, de estar haciendo tijeras, de estar haciendo todo, vamos a ver una lucha espectacular. Memo, es un gustazo tener a un luchador de la categoría de Flamita, un internacional sin duda alguna como él, participando en este encuentro de Caos Ducha Libre. Hoy en día es de los mexicanos que representa la bandera tricolor a nivel mundial, creo que es uno de los luchadores que más ha tenido encuentros en el extranjero, precisamente viene regresando de Japón, vemos ahora que aquí en México, ahora en Caos, viene por grandes retos. Y el vuelo doble de parte del emperador azteca y de Tiger que logran castigar a sus rivales, tanto el hijo de Volador como el mismo Flamita, se la dieron muy negras porque de la nada sacaron un excelente vuelo, tanto de Tiger como el emperador azteca. Excelentes vuelos, excelentes vuelos por parte de los dos luchadores y la gente se entrega, la gente se está entregando a los luchadores, se está viendo un buen espectáculo el día de hoy. Sin duda alguna el bono que era para incentivar a los luchadores a que den lo mejor de sí, vaya que está funcionando porque todas las luchas han sido muy intensas, ahora suben al centro del ring aquellos luchadores que se estaban esquivando al inicio del encuentro, emperador azteca y de Tiger, y ahora se ven cara a cara, de esto ya no pueden huir, de Tiger pide el apoyo de la gente y emperador azteca espera para iniciar con los golpes y con los rudos en contra de su rival, golpe al pecho de parte de Tiger y en parte de emperador azteca, buena vestida, van a la cuerda los dos, sin embargo son derribados por el hijo de Volador y por Flamita. Nuevamente van a las cuerdas ambos los gladiadores y de la misma forma con un tope y con un vuelo de igual, desde, bueno, soltando la tercera cuerda, Flamita castiga de forma muy severa a su oponente. Impresionante, impresionante los vuelos, te lo dije, te lo dije, no vamos a esperar un poquito menos de ellos, siempre espera más de ellos porque ya ves, te están sorprendiendo esta noche aquí en Monterrey. Ángel, yo creo que es una lucha muy pareja, yo creo que el primero que se equivoque va a ser el perdedor, veamos cómo siguen los encuentros, vemos ahorita que se están un poco reanimando después de ese tope, Johan, vemos ya que está ingresando nuevamente Flamita. Este encuentro promete muchísimo, porque un luchador como Volador Jr., y el hijo de Volador Jr., disculpen, o el hijo de Volador que es realmente de casa de aquí, de Monterrey, enfrentándose a un internacional como Flamita, es un reto grandísimo en la carrera de un luchador que va ascendiendo, que va creciendo y aprendiendo muchísimo. Ahora juega con las cuerdas el mismo Flamita nuevamente, porque eso es su especialidad, vean la forma tan estética de pasarse de un lado a otro, y ahora es justamente con una patada con la cual el hijo de Volador proyecta la esquinera a Flamita, pero cómo eleva su pie para impactar el rostro del hijo de Volador, vuelve a intentarlo, sin embargo falla con el golpe, qué buena forma de aplicar este 619 de parte de Flamita. Ahora el hijo de Volador sale proyectado, y Flamita con unas patadas tremendas al pecho, castiga a el hijo de Volador, Ángel. Emperador Azteca le tiene una sorpresita a Flamita, pero todavía no voltea. Como lo mencionabas, el Volador es un poco joven, pero se está aportando al nivel. No se ha visto la diferencia entre experiencia y novatos, ni nada, todos están a la par. El emperador Azteca proyecta a Flamita por encima de la... ¡Uy! Impresionante patada la panza de Flamita. ¡Qué patada a la nuca de parte del emperador Azteca! También de recalcar. Memo, tu opinión al respecto de esta lucha, de esta rivalidad en particular. De Tiger en contra del emperador Azteca, quien se han encontrado un par de veces en el ring. Johan, yo creo que es mucho... Son dos luchadores para un ring. Yo creo que solamente uno debe de caber en ese ring. Solo uno debe tener ese campeonato. Yo creo que de Tiger está preparado para retar al emperador por ese campeonato que tanto ha pedido la oportunidad. Pero emperador Azteca, mi estimado Memo, me guste eso, no es nuestro campeón. Y aunque de Tiger sepa responder con esas tijeras, ahora es el hijo de Volador quien va a encarar a este luchador. Y comienza con las cuerdas que parece que son los mejores amigos de estos luchadores. Nuevamente se proyecta y esquiva a su oponente de esta forma. Falla con el lazo de Tiger. Va a las cuerdas nuevamente el hijo de Volador y con estas tijeras aplicadas de la nada logran impulsar fuera del enlonado a The Tiger. Flamita reponiendo, se espera atacar al hijo de Volador. Buena patada al pecho de parte de este luchador. Y ahora lo impulsa a sacar o salida de bandera, como gusten verlo. Un golpe directo al rostro. Buena patada a la Filomena aplicada de parte de Emperador Azteca justo a la zona abdominal. Y ahora impulsa a Flamita a el esquinero. Falla con estas patadas. Y luego nuevamente falla Flamita con el golpe. Pero qué patada de parte de Emperador Azteca, Ángel. Yo ya no puedo esperar la lucha de la revancha entre Emperador Azteca y The Tiger por el campeonato crucero de caos. Buenas patadas. Excelentes patadas de The Tiger. Ahora impulsa a Flamita para golpear al hijo de Volador quien estaba en la ceja del enlonado. The Tiger también patea nuevamente a este luchador quien sale proyectado por encima de la barrera de protección con el público. Una cachetada parte de Flamita ante el hijo de Volador. Y parece ser, parece ser que The Tiger ahora va a tomarlo en un plano muchísimo más aéreo. Pide el apoyo de la gente. Aplausos comienzan. Toma el juego con las cuerdas. Parece que va a volar y tremendo tope. Está loco. Está loco. Flamita con esta plancha espectacular. Impresionantes los dos. Los dos luchadores. Los cuatro. La gente se entrega. La gente se pone de pie. La gente está en ardecida. Qué respuesta de la gente, Ángel. Qué respuesta. Vemos ese salto que hizo Flamita. Yo creo que fue de dos, tres metros. Digo, no creo que hubiera sido un poco más. Pero vemos que por ahí están recibiendo ya las atenciones del médico. Ahí ya está saliendo avance. El público se rinde ante dos luchadores que se entregan de esta forma como lo están haciendo The Tiger, el emperador azteca, el hijo de volador y el internacional Flamita. Ahora reponiéndose todos los gladiadores de los que acabábamos de hablar en unos instantes. Parece ser que el hijo de volador termina con el conteo que había iniciado de parte del referee de los 20 segundos reglamentarios. Y es el único que se encuentra en el centro del ring. Oye, yo vi arriba del referee y yo creí que se iba a aventar. Este, ya nada más Volador está arriba. Yo creo que ya está esperando contrincante. Flamita un poquito golpeado por el vuelo. The Tiger igual. Pero pues no como Volador y el emperador azteca que fueron los que recibieron el impacto. Yo creo que Volador se llevó la peor parte. La coordinación que ha demostrado el día de hoy de Tiger y Flamita ha resultado realmente para recalcar. Porque dos luchadores que tal vez no habíamos visto hacer pareja en cierto tiempo o tal vez nunca. Están dándonos una lucha realmente increíble. Oye, pareciera que todos los días luchan juntos. Pareciera que tienen mucho tiempo de pareja. Es impresionante. Impresionante la coordinación y el espectáculo que nos están dando. El hijo de Volador en la tercera cuerda. También de Tiger que con este Frankenstein le responde a el hijo de Volador. Quien pensaba que iba a atacar a Flamita. El conteo comienza. Uno, dos y queda únicamente en dos segundos señoras y señores. Flamita ahora parece que va a atacar con este vuelo increíble. Ahora sí el conteo parece ser que va a terminar en tres segundos. Pero ese emperador azteca quien logra intervenir para que la lucha no termine. Un 450 impresionante sobre el hijo de Volador. Y le vino a romper justo a tiempo al emperador azteca. Impresionante patada de Tiger sobre la cara del emperador azteca. Y le pide el apoyo a la gente y la gente se le entrega. Pierrotazo toma y da, acaba y viene. Qué duelo tan personal se han tomado estos luchadores. Qué golpes tan recios. Ahora Flamita quiere parte de ese pastel. Y piquete a los ojos, tremendo de parte de Flamita, el emperador azteca. Johan, estamos llegando al clímax de esta lucha. Es importante no confiarse de más. Vemos a emperador un poco tranquilo. Tremenda lanza. Wow, qué lanza doble. Es importante que los luchadores no se confíen en esta parte ya de la lucha. Bueno, patada de la filomena de parte del hijo de Volador. Logra cargar con esta facilidad incluso a Tiger para poder con este castigo realmente lastimarlo. Pero el contenido queda únicamente en dos segundos porque Flamita parece que va a responder. O el emperador azteca va a atacarlo de alguna forma impulsándolos de esta forma contra el emperador azteca. El contenido así comienza. Uno, dos. Y queda únicamente en dos, señoras y señores. Qué buena combinación entre emperador azteca y el hijo del volador. Hoy estábamos hablando de Flamita y de Tiger que se estaban entendiendo a la perfección. Y emperador azteca y el hijo del volador no se quedaron atrás. Qué impresionantes combinaciones nos demostraron ahorita. Se ponen de acuerdo para continuar con los castigos. Buen lanza al cuello de parte de emperador azteca en contra de Tiger. Y ahora continúa en contra de Flamita. Sin embargo, la patada con la que de Tiger hace retroceder al hijo del volador. Y cómo emperador azteca tiene amarrado a Flamita. Para este Spanish Flight tremendo que aplica el hijo del volador. Y estas alas del demonio con las que logran sacar a su rival. Sin embargo, el contenido queda únicamente en uno. El hijo del volador va a las cuerdas. Y nuevamente con este estilo para volar tan particular. Este luchador castiga a su oponente. El duelo que la gente quiere ver de Tiger en contra del emperador azteca. Que falla con el golpe. Ahora estas tijeras detenidas por la fortaleza abdominal de parte del emperador azteca. Para este bombazo de parte del emperador para castigar a The Tiger. El contenido comienza, Ángel. Solamente en dos. Este es el duelo que todos queríamos ver. Que toda la gente quería ver. La revancha. La revancha de ese campeonato. Y se va a dar. Tú vas a ver que se va a dar la revancha del campeonato. Pero ahorita estamos viendo cómo se están entregando para demostrar que uno quiere el campeonato. Y el otro no se va a dejar. Los dos son dignos contendientes a un título como el de Kaos. Yo creo, Ángel, Johan, que The Tiger no se merece la oportunidad ya que Emperador ya lo venció una vez. Qué gran forma de atacar de parte de Tiger. Pero Memo, mi estimado Memo, si recordamos cómo se dio esa lucha. Era incluso con carístico. Te puedo decir que un mano a mano es lo más conveniente. Pero Emperador ya demostró que es mejor que él. Qué caso tiene. Bueno, hablando de Emperador, ahora vemos cómo va a salir impulsado de esta forma. Igual castigando a su rival de Tiger. Sube al ring el hijo de Volador. Y se encarga con Flamita. Golpe al pecho nuevamente. Tú me das, yo te doy. Y qué golpe de parte de hijo de Volador. Y puñetazo nuevamente de Flamita. Le gusta castigar de esta forma a sus rivales de forma inesperada. Buena patada al rostro del hijo de Volador aplicada por Flamita. Canadian Destroyer de parte del integrante o hijo de Remo Vandy. Qué patada también de parte de Flamita. Impresionante los dos luchadores. Impresionante. Esa Canadian, brutal. Se viene el uno a uno. Otra vez el pleito ya casado de cabo. Lucha libre. Parece un package para el driver. Sin embargo, logra esquivarlo de último momento de Tiger. Y qué buena forma de darle la vuelta a su rival. Justamente para aplicar nuevamente otro Canadian Destroyer. Emperador Azteca logra quedar de pie. Y termina firmando lo de Tiger con este Spanish Fly de la nada. Y vean el estilo del rugby. El guantío comienza. Uno, dos y tres, señoras y señores. Tres. Los ganadores de este encuentro de Tiger y Flamita. Han vencido a Emperador Azteca. Y al hijo de Volador. Ahora sí se lo merece de Tiger. Tienen que darle la oportunidad por ese campeonato. Ese campeonato de caos, lucha libre. El campeonato crucero. Tú lo mencionas, Ángel. Es para voltear con Memo y preguntarle. ¿Decías, Memo? ¿Decías? Se confió, Emperador. Yo creo que se confió. Y aquí lo está pagando. Todos los errores en la lucha libre toman voto. El público le reconoce el trabajo a estos gladiadores que dejaron su vida en este encuentro. Que sin duda alguna sacó chispas. Flamita pide el micrófono para dedicar un par de palabras. Gracias. Vamos a dejar otra. Solamente voy a ser conmigo. Mi campeonato fue el campeonato de Salazar. ¡Muena, no, 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 no! No, 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 no. No se escuché. Dije. ¡Muena, no, 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 no! ¡Muena, no, 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 no! ¡Muena, no, 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 no! ¿Cuál es tu nombre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos ustedes! ¡A todo su res a presenta! ¡Muy amigo yo, espérate! ¡Muy amigo yo, espérate! ¡Gracias! Ven a ponerle todo el rato de la corazón. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te lo dije. Así que, diles, ante su matadocito de caos, que no sea el creador y malo de caos. Y dame la oportunidad como campeón. Amigos, en esta ocasión los dejamos con las ganas porque vamos a un corte y después volvemos con más emociones aquí en Caos Guerra de Dinastías.